Es momento de hablar acerca de los estrenos, películas en carteleras. La monja La primera cinta que dio origen a este universo fue estrenada en 2013 y narraba como los Warren, una pareja de investigadores de lo paranormal, interpretada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, resolvían un caso de posesión por una bruja en 1971. Tres años más tarde volvieron a la pantalla grande en una secuela que asustó a más de uno, especialmente por el ser demoníaco con forma de monja al que se enfrentaron. En el nuevo spin-off La monja, Ed y Lauren Warren no aparecen, pues la historia se ubica en 1952 y tiene como protagonistas al padre Burke, interpretado por Demian Bachir, y la hermana Irene, interpretado por la actriz Thaisa Farmiga, quienes son enviados por el Vaticano para investigar el misterioso suicidio de una monja ocurrido en el monasterio de Carta en Rumania. Para los críticos, La monja es otra sólida y aterradora entrada al universo del conjuro. Nada en la película se sostiene como memorable o icónico. La monja se acerca al ideal de película de medianoche. Es una especie de primo joven de las cintas del conjuro con menos desarrollo pero con más presupuesto. El consenso de los críticos es que aunque el film no es particularmente horrorífico, sí entrega cinematografía bella y perturbadoras imágenes que están al nivel de la estética de horror de los 70 en el conjuro original. Los críticos quedaron divididos esta semana respecto a esta película y le otorgaron una calificación de aprobación de un 50%. Mientras tanto, el público desde el día de hoy ya puede asistir a Prime Cinemas para disfrutar de esta película. No te olvides que esta película está actualmente en carteleras en Prime Cinemas. Eso es todo, nos vemos en el cine.